Y bueno, nuestra siguiente charla será otro Speed Talk acerca de Danfoss, México y será impartido por el ingeniero Sergio Padrón, director regional de compras de esta importante empresa y de quien me voy a permitir hacer lectura de un breve extracto de su semblanza, con lo cual lo presentaré. Antes de iniciar su carrera en Danfoss, el ingeniero Padrón trabajó en empresas como Black & Decker en su corporativo en Towson, Maryland, USA y Carrier México, donde desempeñó diferentes funciones dentro del área de compras para posteriormente ingresar a Danfoss en el año 2008, donde del 2010 al 2012 laboró en los headquarters de Danfoss en Dinamarca. Él cuenta con una experiencia en abastecimiento estratégico, calidad y desarrollo de proveedores, así como establecimiento de estrategias globales y regionales de compras. Es actualmente el director regional de compras en Danfoss desde el 2013, cargo en el que su responsabilidad comprende la operación de compras en México, así como de algunos productos manufacturados en países como Brasil e India. Le damos la bienvenida para este Speed Talk al ingeniero Padrón. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Veo muchas caras conocidas, clientes, proveedores y también muchas caras nuevas. Entonces definitivamente es una buena oportunidad para platicarles un poco acerca de Danfoss. Hace un par de semanas Cecilia me contactó y me dijo, oye, tengo un reto. Tienes 20 minutos para hablar de Danfoss, estrategia del futuro de Danfoss, procurement en Danfoss y segmentación de proveedores en Danfoss. Entonces le dije, bueno, acepto el reto. Entonces vamos a ver, aquí estamos el día de hoy y voy a empezar con un video como introducción. Es un video corto a Danfoss. ¿Cómo podemos notar más del potencial de este maravilloso mundo? Obtener más de cada cosecha y conservar millones de toneladas de alimentos frescos hasta el consumidor. Construir ciudades que permitan que millones, como ella, como ellos y como tú, confíen en una mejor calidad de vida, dentro y fuera. Y calentar hogares, aún en los inviernos más severos, con menor consumo de energía y mayor bienestar. Para Danfoss, lograr más con menos representa un arduo trabajo, conocimiento, ingeniería. Y la creencia de que poco a poco podemos hacer que lo imposible ceda su paso. Y lo que comienza esta esperanza se transforma en la realidad del mañana. Es así como Danfoss está ingeniando el mañana. Las hidráulicas móviles, ingeniadas para mejorar el desempeño y la eficiencia, haciendo diferencia en lo que importa. Producción de alimentos y manufactura a gran escala, ingeniados para ahorrar energía, prevenir el desperdicio e incrementar la calidad. Soluciones de infraestructura que ayudan a construir las ciudades del mañana y a elevar el nivel de vida de millones. Soluciones de climatización inteligentes, que brindan calefacción, refrigeración y control a los lugares más fríos y cálidos del planeta. Esto es lo que nos impulsa a lograr más con menos, para trabajar duro, incansablemente, e ingeniar los sueños del mañana, hoy, para ti, para nosotros. Paso a paso, viendo el potencial de este maravilloso mundo. Danfoss. Engineering Tomorrow. Bueno, Danfoss. ¿Dónde surge Danfoss? Danfoss es una empresa de origen danés. Contamos con alrededor de 72 plantas alrededor del mundo, con presencia en puntos de venta en más de 100 países. Somos un poquito más de 26 mil empleados. Y se fundó en 1933. Tenemos 85 años en el mercado. Aquí en Monterrey, ¿dónde estamos? En Apodaca. Siempre un punto de referencia muy sencillo. Es decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está Whirlpool? Ahí estamos nosotros al lado. Porque hay un puente ahí medio a veces tapa nuestra planta. ¿Qué hacemos en Danfoss? ¿Qué tipos de productos manejamos en Danfoss? Bueno, nosotros somos cuatro principales segmentos. Y en estos segmentos tenemos diferentes tipos de productos. Danfoss Power Solutions hace motores para la aplicación de uso industrial, en la agricultura, también para control de alimentos. Tenemos lo que es Danfoss Cooling, que es el segmento en el que nosotros estamos, que principalmente es la industria de aire acondicionado. Fabricamos lo que son válvulas de expansión, motores, compresores, filtros disecantes. Danfoss Drives hacen lo que son reguladores de frecuencia, con diferentes tipos de aplicaciones también en industrias de marítima, principalmente manejo de agua. Como pueden ver aquí nosotros, estamos muy balanceados o homogéneos en lo que nosotros hacemos. Y realmente tenemos posición líder en el mercado entre el primero y segundo lugar en los productos o la variedad de productos que nosotros hacemos en el mercado. Ahora, ¿cuál es el futuro de Danfoss? ¿Hacia dónde apunta Danfoss? Nosotros identificamos cinco principales global megatrends que es lo que están dictando el futuro hacia nuestros planes. Y aquí va muy ligado con la plática que nos impartió Bruno, y muchas cosas hacen mucho sentido. Vemos digitalización. No es novedad saber que cada hora hay un millón de nuevos dispositivos conectándose a Internet. Esto habla mucho de lo que es conectividad y cómo nosotros podemos hacer uso de esa conectividad para poder hacer más eficiente el uso y la administración de la energía. En la electrificación, bueno, las empresas nuevas están migrando a esas tecnologías verdes. Métodos de transporte en la industria marítima, tanto, bueno, terrestre también, están migrando a ese tipo de tecnologías. Entonces, se prevé que a lo mejor hasta un 23% de los recursos pueden ser optimizados de esta forma. Si nosotros imaginamos, decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo se verá el mundo cuando el 50% de los automóviles están eléctricos contra un 1% de hoy en día? ¿Qué necesidades hay? Bueno, una necesidad muy palpable del almacenamiento, de producción de energía. Y ahí es donde nosotros entramos con nuestra oferta de productos y servicios. Urbanización. Para el 2030, seremos un billón más de habitantes. Para el 2050, 70% de estos habitantes van a vivir en ciudades. ¿Qué significa esto? Bueno, es una necesidad muy clara del control de desperdicios, transporte de personas, transporte de productos. Y ahí también nosotros estamos en ese segmento apostándole. Cambios climáticos. Bueno, desde 1990 a la actualidad se han incrementado un 50% de las emisiones contaminantes. Es sabido que las industrias se están moviendo hacia un low carbon industry y ahí nosotros también estamos apostando en gran medida. Y por último, y no menos importante, tenemos el abastecimiento de alimentos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vemos nosotros aquí? Sí, es muy alarmante ver que un tercio de los productos, alimentos producidos a nivel mundial, se desperdician, incluso antes de llegar a nuestras mesas. Pero no solamente es eso, sino que un cuarto del agua utilizada para producir estos alimentos también se desperdiciaron. Entonces, ¿aquí qué necesidad estamos viendo? Nosotros estamos viendo que se tiene que controlar tanto la agricultura, la producción y la distribución de estos tipos de productos. Y ahí es donde nosotros estamos interactuando. Ahora, pueden decir, bueno, ¿y yo proveedor qué tengo que ver con esto? Pues realmente todo. Porque son la base para poder nosotros lograr estos tipos objetivos a largo plazo. Y aquí estoy hablando mucho acerca de lo que es la innovación. Innovación que hace la diferencia. Nosotros en Danfoss día a día obtenemos una patente nueva. Cerca del 4% de nuestras ventas las invertimos en innovación y tecnología. Entonces, aquí lo que es un parteaguas es trabajar junto con nuestros clientes, pero es lo mismo que nosotros esperamos y vemos con nuestros proveedores. Entonces, es clave que tengan ese mismo chip, ese mismo sentimiento, ese mismo plan a futuro y a fusión. Y entendiendo cómo es que participan y colaboran con estos objetivos. Aquí hablo cómo nosotros somos una ventaja competitiva. innovación, aplicación de conocimiento y ser líderes en el mercado, en cómo producimos nosotros estos servicios. Hablando ya de compras, dices, bueno, ya me dices que los proveedores son muy importantes para lograr este objetivo. Claro que lo son. Y compras es un eslabón básico en los objetivos hacia el futuro de Danfoss. Con proveedores confiables, ágiles y flexibles que puedan lograr estos objetivos. Entonces, nosotros tenemos algo que llamamos must win battles o la base de proveeduría, que hablamos de conceptos de cero defectos. Calidad para nosotros es importantísimo y trabajamos mucho con nuestros proveedores en lo que son auditorías, certificaciones y monitoreo. Asegurar nuestra cadena de abastecimiento con planes de reducción de riesgos. También está nuestra agenda. Y lo que nosotros buscamos es lograr un partnership a largo plazo con nuestros proveedores que puedan generar confianza para nosotros poder así satisfacer y entregar productos hacia nuestros clientes. En forma general, tenemos segmentación de proveedores de aprobado a estratégico. En aprobado, obviamente, cada uno tiene diferentes tipos de requerimientos, pero así también se ven las oportunidades de negocios hacia ellos. Algo que nosotros vemos all across aquí de los lineamientos, vienen siendo que ocupan los proveedores. Bueno, que sean certificados en ISO, que tengan conocimientos de TS, que tengan conceptos de QMS implementado, conceptos logísticos para asegurar el abastecimiento de nuestros productos en tiempo y forma. Obviamente, hay lineamientos también contractuales que tenemos que llenar. Y vamos, conforme se va avanzando hacia el nivel del proveedor, es como vamos nosotros llegando esos lineamientos. El día de hoy, tenemos cerca de 50 pláticas aquí con ustedes. Nos va a gustar mucho platicar, intercambiar ideas. Y realmente que puedan ustedes entender cómo es que estamos apostando hacia el futuro con ustedes como base. El futuro está en el partnership que podemos crear todos juntos. Y bueno, creo que fue muy eficiente, espero yo, esta plática. Y quisiera tomar el tiempo con cada uno de ustedes en las mesas de negociación para intercambiar ideas y datos. Gracias. Agradecemos al ingeniero Sergio. Lo invitamos, si nos puede acompañar un instante más aquí en el estrado para pedirle también atentamente al presidente del clúster de electrodomésticos que nos acompañen al centro de este escenario para entregarle un merecido reconocimiento al ingeniero Padrón y para la fotografía oficial de este Speed Talk en el quinto encuentro de negocios del clima. Sí, esperamos ahí que se vea. Sí, gracias. Gracias. Bueno.